El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, reveló que Estados Unidos y el gobierno ecuatoriano suscribieron un acuerdo para retomar la cooperación militar. Para que haya una instalación de un equipo de seguridad, de apoyo en seguridad. Esta oficina de cooperación en seguridad se implementará en pocos días. El apoyo de Estados Unidos se centrará en operaciones de inteligencia para neutralizar a los grupos narco-delictivos. Vendrá un avión que nos permita obtener inteligencia y retornará. Es decir, una presencia de máximo tres, cuatro días y retorna el avión. De tal manera que no hay la idea en ningún concepto de que sea una base instalada. En ese marco Jarrín, en su informe de los tres meses de gestión como ministro de Defensa, habló del cambio de las operaciones militares en la frontera norte, especialmente en Esmeraldas, zona de influencia del grupo Oliver Sinesterra, comandado por Arias Guacho. Planificación antiterrorista, con los antecedentes que se tenían anteriores. Este plan significa prevención, atención de las áreas estratégicas, puntos sensibles, para que no exista una repetición de situaciones como las hemos vivido. También presentó un plan para fortalecer a las Fuerzas Armadas. Adquisición de seis helicópteros bimotores que hacen falta para la Fuerza Aérea, especialmente fortalecimiento de radares, de la capacidad de radares, contrarrestar la capacidad de transporte mediano, tipo casa, adquisición de armamento de calibre mayor y menor, ampliación de la infraestructura de transporte liviano, adquisición de embarcaciones multipropósito para operaciones en celo. Pero no precisó el monto de inversión. Además anunció la eliminación de la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN. Se termina el SENAIN y se crea este centro o Secretaría de Inteligencia Estratégica para el país. Esto se concretaría en los próximos días a través de un decreto ejecutivo y reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado.